Hola, soy Enreta y este es el reto número 2, usar las abritas como base y pues lo que se me ocurrió fue mezclarlas con masa y hice unos tlacoyos tiene frijol y tiene longaniza, hice unos tacos con Flamin' Hot también de longaniza y finalmente hice también unos chiles rellenos chiles jalapeños rellenos con queso y longaniza y tocino pero justamente con la base de las abritas entonces vamos a empezar con lo que no está tan picante que van a ser los tlacoyos estos tlacoyos tienen receta crujiente de jalapeño y justamente lo que hice fue mezclar, poner la harina, echar las papas, hacerlas polvito ponerle un poquito de agua tibia y hacer la masa, después formar el tlacoyo y ya simplemente ponerle sus frijoles, ponerle longaniza y un poco de queso de la misma forma fueron los tacos, pero los tacos son con Flamin' Hot y pues vamos a probarlo, vamos a esto que yo creo que va a estar bastante rico y veamos, a ver, vamos a ver mmm mmm si está bueno y si, si sabe a a al jalapeño a la papita crujiente jalapeño vamos a darle otra mordida porque está muy rico vamos a ponerle un poco de salsa y lo acompañamos con un poco de cerveza todo para, así se debe acompañar esta comida bastante mexicana va a ser bastante picante esto así que vamos a ponerle un poco para probar y mmm mmm está delicioso realmente si no me creen los voy a invitar un día a que vengan a probarlo mmm muy bueno yo le pongo un un delicioso y la verdad es todo muy fácil de hacer les digo solamente hay que amasar un poco y pues es poner harina poner las papas poner agua y queda exquisito y ahora vamos con el siguiente platillo que son los tacos vamos a probarlos este taco quedó bastante bueno quedó más como Tex-Mex pero si está no está tan no se puede doblar tanto mmm la tortilla tiene un sabor interesante esto les hice de de harina de trigo entonces vamos a probarlo ya completo mmm mmm muy bueno me gustaron más los los tlacoyos yo pensé que el flaming hot iba a a soltar más sabor pero no tanto si se siente el lo picocito suelta más color que sabor y al revés las las jalapeño si sueltan mucho más sabor que que color es más está voy a ponerle más chilito a este es para para comerlas más picantes me gusta comer con picante mmm está bueno realmente si si está muy rico está muy rico ya que les miento pero yo si las hubiera hecho nuevamente con con jalapeño con la papa salada normal no quise experimentar porque pensé que no iba a soltar tanto tanto sabor y dije bueno vamos a hacerlo con con estos con estos dos que son los más con más sabor pero creo que también quedaría muy rico creo que le daría un toque extra como una textura diferente tal vez para hacer los tlacoyos y vamos con el siguiente platillo este platillo fue muy fácil de hacer son jalapeños rellenos con la base de de sabritas la verdad que está bueno no lo he probado apenas voy a probarlo y está muy fácil de hacer simplemente tomamos el jalapeño lo partimos a la mitad le sacamos el relleno o sea la semilla la avena y lo rellenamos con queso filadelfia y queso manchego a estos les puse queso filadelfia y queso manchego y estos dos tienen queso filadelfia queso manchego y longaniza porque como ya tenía la longaniza para los tacos quise combinar y a ver que tal nos queda luego lo lo envolvemos en en tocino y lo ponemos sobre una papasabrita y veamos que tal yo creo que me voy a enchilar pero valdrá la pena está muy bueno este lo lo agarré con con sabritas saladas receta normal no da tanto sabor vamos a probar el de con con flaming hot este si se siente mucho más está muy rico si lo volvería a hacer y vamos por último con el la la de jalapeño con el jalapeño y el queso y el tocino no sé si soy yo o porque son mis favoritas las jalapeño pero son las que con la que mejor queda la receta ahí ya se me rompió por andar de goloso es con las que un minuto es con las que mejor queda la receta con los jalapeños con lo que he visto hasta ahorita bueno al menos para mi gusto es lo que más sabor suelta y creo que es una receta bastante fácil si le otorga un sabor extra bueno de por si la receta de los chiles rellenos ya está muy muy rica por si sola pero poniéndole saboritas creo que le da un toque y se ve se ve bastante especial ¿no? se ve bonito y se ve diferente es como para darle un toque artístico incluso estas fueron las recetas fueron muy fáciles de hacer está muy rico y yo le doy un delicioso nos vemos en el próximo reto ¡gén! 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 Gracias.